Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en bono? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos confirmamos que tú participas, participas, participas. Temprano, temprano. Mientras tanto recordar lo que vamos, bueno, el compromiso, ¿verdad? Que tenemos el próximo 19 de mayo. ¿Qué es lo que hay? Los 8 millones de ciudadanos y ciudadanas que incluyen incluso a los casi 900... 850.000 electores en el extranjero. Exacto, casi 900. Un 9%. Avanzamos, oye, ¿cuánto crecimos en estos cuatro? Tenemos que van a votar. Así es, que van a votar en las próximas elecciones. Así es que, bueno, el derecho al voto, ese es el grupo que tenemos que tienen derecho al voto y que tendrán... Lo menos que se merecen es, con todo lo que nos dan. Claro que sí, para que sepa esa oportunidad por lo menos de ir y tratar, ¿no? De cambiar los destinos de la nación. Hasta lo hua 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 hua. De recordarle a la gente que tienen que cumplir con ese deber, con ese derecho de ir a depositar su voto. José Lalu debería hacer un expo llamándolo hua 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 a votar. Que ese sector es... Él es líder ahí. El sector de los hua hua hua. ¿Hu hua hua? Y la 42 va para abajo. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Y tú lo dijiste a lo que... Es importante hacer ese llamado para que la gente vaya a votar porque eso uno lo ve como algo tan normal. Pero un día como hoy, hace 30 años, 30 años, un día como hoy, Peña Gómez denunciaba el fraude colosal, por ejemplo. Para que sepan. Y la dislocación de... No me acuerdo cuánto fue. Estamos hablando de 1994. De 1994, porque fue un día como hoy, 17 de mayo. Exacto, Federico, que además eso tuvo elementos interesantísimos, esa crisis de 1994, porque ustedes recuerdan que hasta ese momento... Yo creo que a partir de ahí fue cuando se estableció el tripartidismo. A partir de las elecciones de 1900. Y ahí, en ese proceso, Fafa, que yo sé que usted debió estar muy de cerca. Muy de cerca debió estar. Pero en ese proceso, bueno, pero en ese proceso, ustedes recuerdan que muchos querían también ser traficantes de la crisis. Y mucha gente coqueteaban con la posibilidad incluso de ser opción de poder. Yo recuerdo algunas posiciones que venían desde la cúpula de la iglesia en ese momento. O sea, fue un momento importante y muy importante. Precisamente por eso lo traigo a colación. Porque, señores, 30 años no es nada en términos históricos. Absolutamente nada. Y eso está... Bueno, yo me recuerdo. Y yo era un muchacho. Entonces, hemos avanzado tanto. Y eso de 30 años nada, después qué fácil. No, Fafa. Y yo tú te pasas y que no te pasas nada. Pero, óyeme, Fafa. En términos históricos, de las medidas del tiempo, de la historia. 30 años, una insignificancia. O sea, en términos de la vida de un ser humano. Y para que veamos que es tan... Fafa, no me degrade. No, Fafa, no, Fafa. La gravedad. Son dos contextos diferentes. Hay gente que a los 30 años le pasaron sin saber en la era de Trujillo. Claro. Tú lo sientes. Oye, una gente de un campo que vive bajo un enramar, no se enteró ni siquiera de la dictadura. Eso no es verdad. Yo la viví y tuve preso. Tú sí, Fafa. Yo te digo, no es verdad. Pero la historia... Fafa, el sentimiento contra Trujillo fue el de aquí en el 59. Fafa, un agente, un bohío de la Sierra del Bauruco, ni se enteró que vivía dictadura. No, bueno. Pasaba en un bulo y cogía una cosecha. Ah, bueno, pues está bien. Fafa, lo que quiero decir, lo que quiero decir, porque no creo que... El punto que quería enfocar era que 30 años, lo voy a matizar, relativamente no es mucho. Claro. Y está ahí Cerquitica. Y en ese Cerquitica hemos avanzado tanto como sociedad. Tanto, tanto, tanto. Tanto, que creemos que el ir a votar el domingo... Es un hecho... Es como que fue todo... Las generaciones creen que levantarse... Una obviedad. Las generaciones creen que levantarse un domingo a la hora que me dé la gana, ir a votar y luego irme a la playa, que sentarme y bebe uno trago, eso es normal. Cuando en los 70... Coño, aquí no hubo elección ni en el 74. Pero no te vayas tan lejos, señores. 1978. Y los días posteriores. Después incluso del 78 en adelante. Aquí se vivieron momentos muy traumáticos. Por eso era que hacíamos la reflexión ayer, Félix y Gray. Ayer, señores, esto, esta credibilidad... Porque vamos a estar claros, la gente confía en el montaje de estas elecciones por esa Junta Central Electoral. Y ustedes creen que hace 20, 25, 30 años, eso era lo que ocurría. Era con el corazón, dando brinco, lo heredábamos de cuando Balaguer... Oye, oye, vivo. Y no era de gracia. Lo que dijo un presidente de la Junta Central Electoral hace 30 años fue, yo duermo como un lirón, que se joda a todo el mundo, yo duermo bien. ¿No era el celda? No era el celda, señores. Creo que fue García. Pero no se vaya a leer, para que no se vaya a la idea, en ese mismo punto. Pero no se crean que era hace 20 años. Hace cuatro años aquí, se suspendieron unas elecciones, se gastaron 7 mil millones de pesos, y no hay ninguna explicación, no hay un solo preso, y no ha pasado nada tampoco. Es lo que tú dices, la credibilidad y la confianza en la Junta ahora. Hay que darle un voto de confianza. Pero ese disparate de Junta Central Electoral, ni hace 20 años... Pero no te vayas tan lejos, tampoco está tan lejos en el tiempo, señores, que a un presidente de la Junta Central Electoral se le pidieron tres fuñidos técnicos, técnicos, y todavía no han dicho nada. Y de verdad, ese tipo de cosas, pero los sillazos que se daban aquí después de las elecciones, todo ese desastre yo creo que se ha superado. En esas elecciones que creo Federico decía, que hemos avanzado en el corto tiempo. Nuestro proceso, la excepcionalidad ha sido la de las elecciones limpias. La excepcionalidad ha sido elecciones limpias. Muerto Trujillo, hasta el 62, que es cuando gana Juan Bosch, que nadie peleó esas elecciones, o sea, nadie la contradijo, ¿verdad? Sí, nadie la contradijo. Eso fue una elección transparente. Fuera de ahí, los 12 años de Balaguer, todas fueron cuestionadas. Oye, Gray, en el 86 no fueron limpias. Luego la del 78, también pelea, y un gacetazo. Hoy la del 66. Luego, 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 la de la que gana Salvador. 40 años, dos diferencias, se acotaron ganados de que los PRD decían. Otro día Balaguer estaba vivo. La del 82 fue incontestataria. Óyeme, la de Salvador fue incontestataria, no fue contestada, porque se hizo en un ambiente bien controlado por el propio PRD de ese tiempo que PRM hoy. Pero luego de ahí, la del 82, la del 86. La avanzada electoral del 82. Por eso fue un tsunami. 50 y pico por ciento de votos. ¡Wow! ¿Pero es que yo estoy diciendo? No, no, pero no hay control, fue democracia. Sí, sí, sí. Sí, pero eso es lo que estoy diciendo. Que hubo control en materia de que había una mayoría definida. De interpretar. Mayoría definida. ¿Tú te acuerdas cuando Balaguer, para que refieras a esto? Pero de 82, al 86, al 86, Juan Balaguer no gana. Gana Jacobo y hay 25 mil votos no encontrado nunca. Óyeme, 49 mil votos se acostaron en la mañana. Óyeme, ese día eran 49 mil votos con el que estaba ganando Jacobo Maluta. Y al otro día en la noche, Balaguer estaba ganando todos los votos del mundo. Que Jacobo fue que perdió. Cuando ganó Balaguer en el 86, Jacobo es que pierde entre 25 mil votos observados que nunca se contaron, ¿verdad? 49 mil. Un fraude, bueno, tantos mil, un fraude. Pero ahí mismo, en el 90, otro fraude a Juan Bó. En el 94, otro fraude a Peña Gómez. Exacto. Es decir, que desde el 62 y el 82, 30 años que es yo, hasta el 96, que fueron las siguientes elecciones, solo ha habido tres elecciones no contestadas, no contradichas por la oposición. En la historia después de Trujillo III, nada más. Por lo menos sigue esos traumas que vivimos, ¿no? Óyeme una cosa, permítanme. Yo vivo diciendo, y está ahora disfrutándolo, el pasado no es una guía, es una referencia. Y esto que ustedes están diciendo justifica que estamos en el gobierno del cambio, que ahora no se puede repetir los errores. Pero qué barbaridad, papá. La del proceso pasado fue limpia y transparente, y la anterior también. Del 96 para acá, que ha habido elecciones transparentes. Del 96 para acá, poco más. César Estrella Sadalá, por ejemplo. Tenemos que hacer una referencia de César Estrella. Claro, del 96. Esta es la primera que está sustentada en el programa. Que no, papá, que no es verdad. En qué programa. Padre, entiendan que lo característico es que estamos cambiando. Pero el PEL es de transformación de este país, papá. Te clavo de la memoria. Leónel y Daniel. Estamos cambiando. Pero que hoy no se puede, papá. Estamos cambiando. Que hoy no se puede, papá, que nos van a cerrar la emisora. Papá, no estamos en propaganda. Que nos van a cerrar la emisora. Que no podemos hacer propaganda en el pasado. Pero vamos a cerrar la emisora. Vamos de aquí. Llegó Antonio. Vamos de aquí. Vamos a cerrar la emisora. Vamos a cerrar la emislación del año. Gracias por ver el video.